Muy buenas amigos, soy Tilop y hoy vamos a estar con un pequeño video tutorial en el cual vamos a linkar tu Twitch con tu Discord personal o para usarlo en cualquier otro disco. No se te olvide de dejar en los comentarios cualquier otra duda que tengas y cuando tenga un momento te haré un tutorial para esa duda. Venga chicos vámonos con nuestro video. Primero vamos a hacerlo con el modo PC ordenador, como lo quieran llamar y luego nos pasamos al modo teléfono para poder utilizar en tu Discord la integración con Twitch, tienes que venirte aquí desde PC a darle la flechita ajuste de servidor luego aquí te vas al renglón de integraciones buscas Twitch le das a gestionar y aquí linkas con tu Twitch le das a conectar, va a abrirte el navegador con el link de Twitch le das a actualizar y listo eso sería para agregar Twitch en tu Discord principalmente ¿qué te permite esto? dejar a la gente que tenga linkado su Twitch a su perfil de Discord poner si es suscriptor o no por ejemplo como es el caso mío, miren, aquí está como es el caso de Juan D miren, aquí está suscriptor de Twitch y como es el caso de Cabredis ellos tienen linkado en su cuenta de Discord su cuenta de Twitch y por eso le dejas hacer eso de forma fácil ahora ¿cómo hago para yo como usuario linkar mi cuenta de Twitch a mi perfil? pues te vienes aquí ajustes de usuario le das conexiones y aquí te vienes a Twitch le das clic va a pasar lo mismo que hace un rato te va a dejar linkar tu Twitch con el Discord lo haces y listo y aquí puedes linkar todas tus redes sociales que van a salir en tu perfil que si Twitch que si Youtube que si Steam que si Battle.net etc aquí lo linkas y al momento de ponerte en tu perfil te van a salir todas las redes por ejemplo yo tengo aquí mi Steam tengo Twitter y tengo mi Youtube esto sería todo desde la vista de ordenador ahora si queremos irnos a la vista de teléfono ¿cómo haces para agregar en tu Discord la integración con Twitch desde móvil pues te vienes acá los puntos suspensivos ¿vale? ajá puntos suspensivos ajustes integraciones y aquí lo que haces es linkarlo con tu cuenta de Twitch lo linkas y ahí tú agregas ya toda la configuración de eso y ahora si tú quieres agregar en tu descripción de tu Twitch todas las redes que tienes te vas a tu perfil le das click conexiones y aquí agregas todo le das añadir y ahí te salen todos para añadir Xbox, Facebook, Reddit, Spotify, Steam, Twitch Twitter tal 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 y hace lo mismo le das a Twitch por ejemplo y ahí te van a andar para Twitch lo linkas y listo pues bueno amigos espero que te haya gustado mucho mi vídeo no se te olvide darle like y suscríbete a mi canal chao hasta luego chicos